Yo os pedí que me aconsejarais un tema y por unanimidad, casi un 95% me decíais que reaccionara a Lali a su nuevo tema Dos son tres ¿Cómo que dos son tres? Cuidado, porque en tema de relaciones, si dos son tres, puedes meterte en apuros Cuidado, cuidado No decido cuál es mi preferido Hay cupido, flecha, los dos te pido Equilibrio, uno de cada lado Hay equipo y yo soy un buen partido Es increíble, es increíble la capacidad Porque es que, o sea, si lo escuchas al principio dudas hasta de que es Lali porque es una persona que cada tema es una puta fantasía Y no la, es imposible encajarla en ningún sitio Claro, yo también tendría que sumergirme más en sus temas y escucharla más Pero tío, cambia la voz, pone otro ritmo Tiene el rollito ese discotequero por detrás que, por lo menos, los temas que yo he reaccionado es como un sello de identidad que tiene, aparte de los que hace otros temas con otros estilos Pero la versatilidad de esta persona es brutal De hecho, tengo que ver el vídeo entero Pero la estética Y el rollito me recuerda un vídeo A ver si me acuerdo yo ahora de quién era Salía así a la vez, que es el actor este de Wall Street y de Transformers Lo que no sé es Ostras, salía él como en una jaula Y estaba vestido parecido a Lali Y hacía como unas cosas así en la jaula Si os recordáis de quién era el artista que cantaba Que era una chica que tenía siempre peluca y no se le veía la cara No me acuerdo Pero vamos Cupido, flecha, los dos te pido Equilibrio, uno de cada lado Hay equipo y yo soy un buen partido Pulsaciones, siento latirme a dedo Con razones, cuento con los dedos Mucha más razones para escapar No llaves de lugar Mejor que no son tres Me aburre el singular Probemos esta vez La suerte del impar Yo quiero Probemos esta vez la suerte del impar Y aquí tienes tres Cuidado, ¿eh? Tú imagínate Que le coges a tu pareja, por ejemplo Y dices, oye, ¿por qué no probamos la suerte del impar? Somos dos ¿Por qué no vamos a ser tres? Por ejemplo Tampoco sé Porque a la ley no la conozco tanto Si tiene alguna referencia concreta El número tres O en específico Ahí ya me lo decís en comentarios Porque no lo sé Pero Si es libre de interpretación Si os fijáis en el vídeo, tío Cuando eres un artista Que Te mola mucho ser muy conceptual Y en los vídeos Como dejar muy Entre libre A lo que puedas creer que es Y que tenga un significado aparte Y los mezcla Y es como, ¿sabes? No sé Me deja alucinando Porque no es La típica persona Que a lo mejor Pues con un ritmo así De discoteca Podrías ponerte tú En una discoteca Bailando Cantando y ya Alguna cosa más sexual Y ya está Pero no Le metes ahí Como estando en un sitio Entrenando Como con ropa así Como andrajosa No sé Es Es un puta loco Yo quiero todo Mejor que dos Son tres Me aburre el singular Probemos esta vez La suerte del impar Mejor que dos Son dos Son tres Dos Son tres Mejor que dos Son tres Me aburre el singular No No hagamos esfuerzo Si quieres pido refuerzo Mientras combinamos desayuno con almuerzo Tengo la receta Guau Es 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 un artista súper potente O sea No sé Tío Me O sea No sé Es que tampoco sé mucho que decir Porque es como que te deja Es como un completo Es una idea que tenía ella La desarrolla Te pone este temazo Y ya está tío Joder No No hagamos esfuerzo Si quieres pido refuerzo Mientras combinamos desayuno con almuerzo Tengo la receta Que te cambia el universo Que estamos todos de acuerdo Nos ponemos bien perversos Ven Conmigo Te hago Lugar amigo Es Delío Quiero Que haya testigos Sigo Sigo Hasta el final Y así consigo Llegar A mi objetivo Mejor que lo son Te Me aburre el singular Y ahora es como que la están torturando Bueno, el vídeo es una locura El vídeo es una fantasía Desde el principio hasta el final Buah, es que el vídeo es un pepino Llego más de una conquista dueña de la pista Tengo un plan perfecto que seguro no resistas Si quieres mirar te invito a pasar Y cuando prefieras aves te puedes sumar Mejor que dos son tres Me aburre el singular Esta vez Me aburre el singular Mejor que dos son tres Me aburre el singular Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero ¿Eso es Argentina? ¿Sabéis si esto está grabado en Argentina? Wow Hostias, eh Madre mía Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Hay una diferencia abismal Entre los artistas que Se han pegado por alguna canción Y se han colocado en un género O se han colocado en un estilo de hacer las cosas Y no se mueven de ahí Y dicen, bueno, como me funciona Hasta que se cansen de mí Yo hago esto ABC, ABC, ABC Y luego están los otros artistas Que abren caminos nuevos Incluso para generaciones que vengan De estilos que son una puta locura Pero en cuanto a vídeo En cuanto a la canción En cuanto a la letra Lleno el vídeo de simbologías Para que O tiene una simbología detrás Que igual yo no he cogido Porque no lo conozco tanto O Es lo que tú quieras que sea O sea, es Pues una puta locura Un placer siempre reaccionar a Dali Dejadme abajo en comentarios Que más queréis que traiga Y nos vemos en la próxima Chao Esta vez La suerte Te lo limpa Te lo limpa Y nos vemos en la próxima